Hola a todos, mi nombre es Iván Vega y estoy haciendo este video para compartir la experiencia que tuve con episodios de ansiedad y pánico. Yo tuve estos inconvenientes, estos episodios a principios de enero del 2019. Me dio un episodio muy fuerte mientras trabajaba. Sentí los mismos síntomas de un ataque cardíaco, frecuencia cardíaca altísima. Se me durmió el brazo izquierdo, mareo, la presión se me subió. En fin, me llené de pánico, llamé a mis colegas de trabajo, estaba en mi trabajo. Me llevaron en ambulancia al hospital y allá me examinaron y el doctor, los médicos concluyeron que no tenía nada físico. Mi problema era ansiedad, tenía ataques de pánico. Yo en mi vida nunca había escuchado que la ansiedad o el pánico tuvieran esos episodios tan fuertes. Entonces me medicaron con ansiolíticos, con antidepresivos, los cuales nunca tomé. Tomé la primera pastilla y nunca más volví a tomar. Empecé a investigar en internet y encontré en YouTube una página de un terapeuta que se llama Enrique Villanueva, que tiene muchos videos acerca de la ansiedad. Y me di cuenta que, o aprendí con él y con otras personas, con otros terapeutas, que la ansiedad viene de tener miedo al futuro. Entonces, es una visión negativa del futuro, o al contrario que la depresión, que es una visión negativa al pasado. Entonces empecé a investigar y vi que podía salir de estos ataques sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de psiquiatras. Visité también una persona que trata también a personas, una naturopauta. Y ella también me ayudó. Ella, con ella, me llevó a episodios de mi infancia que tenía guardados y que no habían salido. Y que yo tenía mucho miedo al futuro, de qué iba a pasar mañana. Entonces, esos ataques de pánico me empezaron a dar conduciendo. No podía conducir. Tenía miedo a las alturas, me empezó a dar miedo a la velocidad. A ver noticias, una noticia negativa me daba susto. En fin, empecé a tener... Se fue transformando en muchas cosas. Empecé a dejar de dormir. Pero yo todos los días luchaba y luchaba y luchaba. Nunca dejé que estos ataques me siguieran avanzando. Yo seguía luchando contra ellos. Y pues gracias a la ayuda de mi pareja, también tuve un apoyo increíble a mi familia. Los empecé a combatir. Seguí conduciendo, así tuviera el ataque, me diera miedo salir a una autopista a manejar. Seguía manejando. Nunca dejé de trabajar. Me decían, no, pide un paro de trabajo, un tiempo para... Yo no, yo seguí trabajando, seguí, me daban ataques de pánico haciendo ejercicio. Nunca dejé de hacer ejercicio. Seguí haciendo, trotando, jugando fútbol, haciendo yoga. En fin, nunca dejé, nunca dejé que paralizara mi vida. Así tuviera pánico, así tuviera miedo. Y lo seguí combatiendo, viendo los videos de Enrique, viendo, teniendo estas terapias con esta natuerapeuta. En fin, entonces, finalmente, al día de hoy, siento que estoy recuperando un 90, 95%. A veces tengo algo de ansiedad, pero muchas veces es normal, pero no es tan fuerte. O sea, ya viene sin... ya no le tengo miedo. Ya no le tengo miedo a la ansiedad, a los ataques que vengan, ya no le tengo miedo. Y simplemente este es un video para compartir con todos ustedes, para decirles que la ansiedad tiene solución, tiene remedio, que ustedes pueden salir de esto. Que yo salí haciendo deporte, haciendo yoga, meditando, orando y teniendo siempre pensamientos positivos. Esa es la clave, siempre, siempre pensar positivo del día de mañana, de estar en el eterno presente. Y estar siempre concentrado en las cosas que está haciendo actualmente. Entonces, eso era todo. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Repito, mi nombre es Iván Vega y en los que le puedo ayudar con mucho gusto. Y esta es la historia que tuve con la ansiedad. Entonces, ánimo que de esta salimos todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.